Bien, muy buenas a todos chavales, que tal estáis, espero que estéis de lujo Y, que vamos a ver hoy chicos, pues vamos a ver algo que yo echaba bastante de menos en todos los Call of Duty's Que han secado desde Black Ops 1 y Black Ops 2 Como ya veis en el título, el Dolphin Line vuelve ¿El Dolphin Line qué es? El Dolphin Line es el efecto este que tiene el jugador Que dejas el círculo pulsado y se lanza en plancha y cae Este efecto es un efecto que no tiene mucho más allá que decorar, porque no sirve para mucho más O por si vas corriendo en un sitio, pues te escondes rápido y ya está Pero, para la gente como yo, la gente que le gusta hacer cosas con estilo, jugar de una forma un poquito más vistosa Pues en Black Ops 1 y en Black Ops 2 había un amago con el mando que tú podías lanzar el Tomahawk O una granada, o una pegadora, lo que fuera Pero en principio yo esto lo usaba pues para lanzar Tomahawk, ¿no? Podía lanzar el Tomahawk haciendo un Dolphin Line ¿Y cómo se hacía esto? Pues esto se hacía, tenías que ir corriendo, ¿vale? Justo antes de hacer el Dolphin Line tenías que apretar triángulo para cambiar de arma Luego el círculo para lanzarte y mientras estás apretando círculo apretar R2 Y el juego hacía un comandazo en el cual tú te cambiabas el arma Y justo cuando te estaban lanzando en el aire, cogías el Tomahawk en la mano y lo podías lanzar Mientras hacías este Dolphin Line Era algo que para hacer bajas bonitas pues estaba bastante bien Es más, yo hice un montaje que se llama Niveles de Dolphin Que seguramente muchos de vosotros habréis visto Es un montaje que a mí personalmente le tengo mucho cariño Y bueno, ya os digo, este tipo de bajas a mí me encantaba hacer Y ahora como estáis viendo en este juego Habrá veces que no me salga porque aún estoy practicándolo Y habrá otras veces que sí que me salga Estáis viendo que estoy en partida personalizada jugando en un mapa Que me gusta bastante, que es rollo un castillito Es un mapa bastante asequible No sé si jugaré privadas en este mapa o en el otro que es así más alargado Pero bueno, yo creo que este mapa está bastante bien para practicar cositas y demás Y bueno, estáis viendo que estoy intentando otro rato hacer Dolphin Mato también algunos arrojadizos normales y a cuchillo normal Y hago mucho lo de Dolphin el arrojadizo ¿Cómo se hace esto? Pues esto se hace mucho más fácil que en Black Ops 1 y en Black Ops 2 Esto simplemente lo que tenemos que hacer es ir corriendo Apretar para hacer el Dolphin y a la vez A la vez, justo a la vez o igual unos milisegundos más tarde Tendríamos que apretar el botón de R2 o R1 en su defecto como lo tengáis puesto Tendríamos que apretar el círculo para lanzarnos en plancha Y seguidamente apretar el botón de lanzar el arrojadizo o la letal Digamos la letal por si alguien quiere lanzar granadas de esta forma Hay alguna bajita que me hago que me gusta bastante Pero el resto simplemente es para practicar y para intentar pillarle el rollo Ya que no le tengo pillado el rollo del todo de cómo se hace O sea, sé cómo se hace pero como estoy muy acostumbrado a hacerlo con unos tempos Pues ahora me tengo que acostumbrar a estos tempos Esto está bastante bien porque joder A la hora igual de hacerte una Kill Camp pues puedes hacerte un Dolphin Y queda mucho más sencillo, queda mucho más vistoso que hacerlo de una forma sencilla Hacerte la Kill Camp con el Dolphin O igual imagínate, te está sacando un Aquafit arrojadizo y el último Como la Fit dura tanto pues el último te puede permitir el lujo de intentar buscarlo Y hacer el Dolphin y lanzarle el último arrojadizo haciendo el Dolphin Creo que es algo bastante vistoso y que a mí personalmente me gusta mucho Y en este juego creo que lo voy a llevar bastante en práctica Ahora cuando tenga mi nuevo mando de Vifius Que me van a dar con 4 palancas de Play 5 Pues lo tendré mucho más fácil Con este mando me cuesta mucho más porque yo estoy acostumbrado a jugar con mando de 4 palancas Vamos a sortear un mando en mi Instagram chicos Así que si queréis seguidme por ahí que cuando me llegue prepararé un sorteo Y nada, que se lo lleve, se lo llevará Ya diré los remisitos y demás Nada chicos, qué mal deciros Ya chicos, de fondo vais a estar viendo cómo lo estoy practicando Si queréis ver cómo va el rollo del Tomahawk Está bastante bien que veáis el vídeo entero Una cosita más chicos, estamos haciendo directos en Twitch todos los días Aquí en Youtube voy a subir cositas justas o cositas informativas Pero si queréis verme jugar en Twitch Mi Twitch es Rey Tomahawk, lo tenéis en la descripción Lo estamos haciendo directos todos los días Seguramente ahora esté en directo Y bueno, una cosita más que estaréis los más observadores, lo habréis visto En este vídeo también hago un par de veces Dolphin cuchillo, ¿qué quiere decir esto? Pues que vas corriendo Estos son cosas que la gente no usa, ¿vale? Esto lo usan locos como yo Simplemente por jugar con estilo Pues simplemente ir corriendo Y cuando te lanzas en plancha puedes pegar un cuchillazo en el aire Joder, queda bastante bonito Imagínate una baja que te queda uno para la killcam Pues tú en vez de matar la normal arma Como hace cualquier persona, ¿no? Ya sabéis, antes perder que ganas sin estilo Pues vas corriendo, haces un dolphin Salta de un sitio de altura Y justo cuando estás cayendo le pegas un cuchillazo a uno Joder, eso queda increíble Eso te da un toque de vistosidad bastante bueno Así que nada, chicos Si queréis yo os reto a practicarlo El dolphin Y que me paséis algún billete De alguna baja que hayáis hecho Con el dolphin por Instagram Por Twitter, por TikTok Por donde queráis Y nada, chicos Simplemente os quería enseñar esto Joder, que vuelve el dolphin tomajado Bueno, el dolphin arrojadizo Que es algo que echamos mucho de menos Y que yo personalmente Siempre que salía un Call of Duty Probaba a ver si Probaba a ver si se podía hacer Y no se podía hacer en ninguno Prácticamente porque el dolphin Ya lo suprimieron Era algo totalmente inútil Y estaba totalmente suprimido Bueno, chicos ¿Qué más comentaros? Me he dado cuenta jugando Estas partidas personalizadas Que De normal suele salir siempre la killcam Pero Hay una excepción Y creo que la excepción Es que cuando alguien se hace una quaffit O una triple baja en la feed O una mejor jugada bastante destacable Sale la mejor jugada Así que Bueno, yo en principio Jugando partidas multifugador No he tenido problema de killcam Siempre que Alguien se ha hecho una última baja ha salido Pero me he dado cuenta Jugando personalizada Que Que sí que es verdad Que te sale la mejor jugada Así que nada, chicos Iremos probando cositas Próximamente subiré un vídeo De cómo se ven Los acros En Los acros en este juego Cómo se ve el recorrido del tomajado Seguramente me ponga ahora a grabarlo Así que nada Estar al loro, chicos Al loro Suscribiros Dejarme un comentario Y pegarle un like Muy importante Nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Gracias a todos Y hasta la próxima Chao Chau Chau